Sería saber, porque dices que, tristemente, a nivel personal, el matrimonio no funcionó. ¿Te duele esa parte, Leti, que el matrimonio no haya funcionado? ¿Y si aún esperas que llegue el hombre perfecto para qué? ¿Por qué no volverte a casar, volver a ser una mujer? No, no me duele, Norma, porque es parte de la vida. Parte de la vida y todo tiene ciclos. Obviamente a mí me hubiera gustado un matrimonio de 50 años, como lo tuvieron mis papás. Pero no se dio así y así está bien. O sea, no, no, me duele la ruptura, evidentemente, ¿no? Cuando yo nací, cuando tengo viejitos, o sea, con mis diferentes parejas que he tenido, que no son muchas, pero sí he tenido parejas, por supuesto que duele la ruptura. Yo creo que sí, yo sí me imaginaba que me hubiera 50 años con mi pareja. Claro. Pero había una pareja, ¿no, señora Leti? En febrero dijo que te acababan saliendo con una pareja. Ah, sí, cierto. ¿Con pareja? Ya coajó, no. Pero todavía... Pero sí, ¿no? Ay, bueno, no, 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 no. Un amigo cariñoso. Y a la verdad. Y es un misilidad de nada. Pero sí hay una... Pero sí hay galán. Bueno, o sea, algo, pues supongo que es algo, pero... ¿Aplican la de soltera, pero no sola? Exacto. ¿Alguien puede compartir del papá de sus hijos? ¿Sabes que se han ido de vacaciones con ellos? Están de vacaciones mis hijos ahorita con ellos otra vez. Este, ya se volvieron ahí y ya regresan para el cumpleaños. O sea, ya se fueron con esa amenaza y que tienen que regresar para el cumpleaños. Pero ahorita están con el papá. Qué bueno, ¿no? Les dije que... Siempre en el presente. ¿Cómo es para ti el escenario? Bueno, pues también tengo que compartirlo, dividirme. Pues mira, es paradójico. Gracias por preguntar. Es paradójico porque toda mi vida busqué eso. Toda mi vida busqué esos encuentros. Cuidado con la salud. Esos encuentros de padres e hijos, ¿no? Pero, por supuesto, que sí los extraño muchísimo. Ahorita ya me hablaron 20 veces. Es que ves de noche allá, mamá suerte, ¿no? Pero bueno, coincidieron las fechas. Y, bueno, es que también lo esperamos. Después de 20 años esperar esto, era obvio que se quería quedar un día. Y estoy con la historia, estoy muy feliz. Luciano no quería ir, porque no voy a escuchar. Luciano no quería ir en esta ocasión. Y fue una tarea de que vaya. Porque está muy cargadónito. Pero qué bueno que se estén dando, que se conozcan, que se parezcan también. Que recuperen el tiempo perdido, no, Leti. Porque fueron muchos años que tú buscaste justamente eso. Y no querían. 20 años. Entonces, sí, sí me agrada muchísimo que ya se estén dando estos encuentros. Oye, ¿y cómo está la salud del señor? Bien, yo creo que bien. Ahí sí me traigo. Pues está de viaje. Y él dice, ¿darán a lo mejor en algún momento la oportunidad no hay que salir? ¿No 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 hay que salir? Claro, por supuesto. Yo estoy en la mejor disposición. Díganme que esta carrera, mi familia, mi educación, no lo sé. Me ha dado la madurez para realmente ver en qué papel estás jugando la vida. Por eso dijo esta carrera. Y entonces yo sé separar muy bien esta parte de que ya terminaste con una persona. Me llevo muy bien con todos mis ex. De verdad me llevo muy bien. He conocido a sus parejas. Y podemos conocirlos. A lo mejor para muchas familias es extraño. Yo sé que para muchas familias es extraño. Pero yo encantada de la vida. Y se me ha mostrado a Juan. Que puedo perfectamente viajar con él, con su esposa, con su familia. Que además los adoro. Suegra me acaba de hablar hace rato. O sea, no pasa nada. Y que todavía le sigues diciendo suegra, ¿no? Que le sigues diciendo suegra, ¿no? A la mamá de Juan. Pues sí. Porque ellos mismos me dijeron. Yo siempre le decía a tu abuela, ¿no? A la mamá de Juan. A la mamá de Juan. Y me acuerdo que mi suegro me dijo. Eres mi nuera. Y lo seguiré haciendo toda la vida. Eres la madre de mis nietos. O sea, que eres mi nuera. Con Yadira ya se limaron las perezas. ¿Hiciste la respuesta? ¿Olejante de Juan has convivido también? Sí. Cuando estuve en el hospital. Ahí estuvimos varios días. Varios meses. Estuvimos conviviendo. Comimos juntos. De hecho, en el hospital. Participamos. Mi hijo le encantó a su papá. Y estaba ella comentando. Oye, qué lindo es tus hijos. Se ve que te adoran y te aman. Sí. Pues es notorio que mis hijos les gusta mucho estar conmigo. Y yo a veces los mandaba solos. Y me decían, no mamá, de tú, de tú. Porque también como estaban conociendo al papá. No sabían ni qué preguntar. Ni de qué hablarle. Ni de qué hacer. Entonces sentían con mucho más confianza de que fuera yo. Y llegaba en doctor. Y a las dos nos daba parte médico. ¿Y cómo es el trato de tus hijos con ella? ¿Cómo es el trato de tus hijos con ella? Bien, muy bien. Pues mira, yo siempre he procurado que exista el respeto. El respeto tiene que existir. Y la armonía también se puede. ¿Sabes? Y yo siempre lo he dicho. La armonía se puede. Mientras no haya agresiones. Mientras no haya amados comentarios. Mientras no haya... Insistan en las mentiras y todo. Yo fluyo conforme a los papás. Oye, bueno. ¿Y nunca hubo un momento incómodo? Acercamiento lo hay. Siempre lo ha habido. Siempre ha habido una gran comunicación. Pues tenemos dos hijos. en Japón, yo le hablo muy seguido para preguntarle, para decirle, para pedirle, este tenemos una gran si quiere claro, si usted es dispuesta a irte de viaje con Juan y con Yeti por supuesto, yo a donde me inviten voy mientras me paguen el viaje al Mediterráneo, pero un viaje viene mientras me paguen el viaje yo voy al Mediterráneo, Japón ay, un crucero, deberíamos de ir si queremos de ti gracias